Sebastián Tamayo, bienvenido a Carlos Ochoa y sus novelas. Con este cuerpo tienes a todo mundo loco, ¿no? ¿Por qué me cogiste así? El patrón de las telenovelas en Colombia me ha cogido en paños menores, pero dispuesto, dispuesto aquí a contestarte lo que sea. Bueno, estamos en una sesión fotográfica de Jimmy Londoño. ¿Cómo te fue con este gran fotógrafo, Paifa? Una chimba. Siempre es un placer trabajar con él. La creatividad abunda y sobre todo la efectividad, porque tenemos muy claro ambos lo que tenemos que hacer y al final el resultado es increíble. Oiga, me contaron por ahí un chisme que ahora Cristina Geiner cuando hizo ese video musical, usted con ella, que era ese modelo, ese galán de ella, ella le dijo que participara en OnlyFans, ¿eso es cierto o no? Intenso, una propuesta monetaria muy interesante, realmente, pero bueno, yo creo que cada quien decide su camino y no, usted dónde se enteró de eso. No, por ahora solo disfrutamos el video. Yo disfruté de su talento definitivamente porque es increíble lo que está haciendo como cantante ahorita de música popular. Quizás también yo incursioné por ahí, pero ya más como... Pero en OnlyFans no. No, en OnlyFans no me he decidido. En mala noticia es para los seguidores. Sí, siempre he pensado que es mejor insinuar que mostrar todo como tal. De pronto me quedé un poco anticuado para muchos, pero pues me siento tranquilo con eso. Bueno, ahora teatro, por ahí vi que estás con un elenco increíble y Susana Rojas, que la adoro. Cuéntame esta obra, ¿dónde la podemos ver? ¿Hasta cuándo o dónde? No solo Susana Rojas, Lina Cardona y para mí un maestro como lo es Carlos Serrato. Pienso que son grandes actores en este país y nos vamos a presentar en el teatro uno de los más importantes del país, que es el Teatro Fundadores de la Ciudad de Manizales. 1.200 personas, parce, eso va a ser súper intenso, pero es lo que te hace sentir vivo y es luchar por tus sueños y ahí vamos, ahí vamos en esta obra que se llama de 40 o de 20. Buenísimo, eso suena interesante. ¿Qué te imaginas ahí? No, bueno, entre una relación pues de una... Bueno, básicamente es un tipo que escoge entre... Tiene que escoger entre una de 40 o de 20 y tiene un final bastante inesperado. Esta obra pues esperamos que pueda estar en temporada, en algún teatro nacional, en algún teatro acá de la Ciudad de Medellín, si Dios quiere y lo permite, por supuesto. Me están contando que viene un reality que es un concurso que se llama Gladiadores en Red Más, que es como Guerreros. ¿Te gustaría ser parte de esto o no? Como presentador. Ah, serenio. Como presentador. Sí, ya... Yo siento que hace mucho tiempo estoy pidiendo pista en la televisión colombiana de otras maneras, no solamente incursionando en reality, sino de otras maneras. Uno sigue tocando puertas y sé que en algún momento me dará la oportunidad. Bueno, gracias por todo tu talento. Un saludo para todos los que nos ven aquí en Carlos Ochoa y sus novelas. Carlos Ochoa y sus novelas, el patrón de las telenovelas acá en Colombia. Gracias por estar conmigo. Yo soy Carlos Ochoa. Hasta la próxima.